Que se te quite ese orgullo mujer que tienes Que se te quite ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Ni no remilgosos Ni remilgosos Como tú Y cuatro meses Me voy a estar contigo Ni cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor, mi caridad Y cuatro meses Me voy a estar contigo Encuentro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Otra, 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 otra Otra y otra, y otra Hay que destinar Para ponerse a llorar